Continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que nos enfrenta este sábado en el nuevo Tenerife. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas. ¿Quiénes van a poder llegar al partido de mañana? Buenos días a todos. Gracias. Un placer que nos acompañes. Pues, Baja Segura va a ser Álex Suárez. Meliauskas ayer no ha podido entrenar por un proceso vírico que acusó con mucha fiebre. Parece que esta mañana está un poco mejor y va a intentar hacer algo con nosotros. Ojalá pueda llegar conociéndolo. Yo creo que, salvo que se ponga mucho peor, estará. Y, realmente, Bredon va a ser duda hasta mañana. No va a entrenar con el equipo. Y veremos cómo evoluciona el tobillo. A día de hoy, pues, soy poco optimista respecto a su participación. Poco. Poco. Pero, bueno, estas lesiones, bueno, dependen mucho de la evolución, ¿no? Y mañana por la mañana veremos cómo está. Pero, bueno, a día de hoy, si jugásemos hoy no jugaría. Henry, ¿tiene? Sí, Henry ha entrado con normalidad. Henry es un jugador excepcionalmente duro. Y, bueno, si fue capaz de jugar el partido de Sevilla lesionándose en el minuto 4 del partido, que fue cuando se lesionó, pues, ha estado dos días parado, pero ha vuelto ya a entrenar. Y, bueno, seguro que mañana será de la partida. Nosotros tenemos que hablar por el todo. Bueno, no todos juntos. ¿Vale, estamos tarde con los tobillos, los rellenos, o cuánto? Mala suerte. O sea, compañero, esto, lo otro. Bueno. ¿Quién tiene trabajo? Con falar, no te encancelas, ¿no? Si pisas un tobillo, te lo tuerces, ¿no? Y cuando pisas a un rival, como fue el caso de Henry, o cuando pisas a un compañero, como es el caso de Braydon, pues esto. Esto es inevitable, ¿no? No es un tema de lobradero, sino, bueno, lo vemos cada día, ¿no? Todos los equipos tienen gente lesionada por un motivo u otro, ¿no? Cuando las lesiones tienen, digamos, un origen endógeno, pues puedes decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Pero cuando es lesiones traumáticas fruto de, bueno, pues que has pisado mal, pues poco hay que hacer, ¿no? En ocasiones, estas lesiones, pues no van a más, si son dos días o tres, bueno, pues en el caso como Alex el otro día, que también le ocurre por pisar a un rival, pues se ha alargado más. O el caso de Braydon, ahí atrás. Entonces, bueno, cuando juegan diez jugadores en una pista, pues ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, en la regularidad, ¿no? Bueno, el otro día, defensivamente, pues desde el punto de vista numérico, fue el mejor partido de los que llevamos de liga, ¿no? Pero al margen de eso, por ejemplo, no estuvimos nada bien en el rebote defensivo, que es algo que estábamos haciendo francamente bien durante toda la liga. Y sin embargo, estuvimos, quizás fue nuestra mayor laguna defensiva y la regularidad a la hora del juego en general, ¿no? El otro día, el partido, pues se podría decir que lo hemos tenido que ganar tres veces, ¿no? Tenemos una muy buena ventaja al inicio del último cuarto, que la regalamos nosotros, porque la regalamos. Volvemos a coger una buena ventaja a mediados del último cuarto y la volvemos a regalar. Y, bueno, pues el rush final ya no dio tiempo a más regalos, ¿no? Pero, o sea, ahí sí, sí, es algo que tenemos que aprender, porque son errores muchas veces fruto de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero quedar con esa parte y me quiero quedar con... No, 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 claro. Claro, y el resultado final y que había sido una semana la que veníamos de un resultado muy difícil y el equipo respondió con, bueno, pues yo creo que con mucho carácter, con mucho compromiso. Trabajó muy duro toda la semana para hacer las cosas bien y se vio reflejado en el triunfo, ¿no? No se dejó ir y esto es, lógicamente, lo que me hacía estar más contento al final del partido, aparte de la victoria, claro. Sí, hombre, yo creo que Teneife ya está incorporado por derecho propio, por todo lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido, todo lo que ha ganado en los equipos de la parte noble de la liga, ¿no? Por recursos, por plantilla, por jugadores, se ha mencionado Sermadini y ha venido Julian Gamble, ¿no? Y siempre que tienen algún problema tienen esa capacidad como club, la cual es muy bueno, ¿no? Para un club de sustituir inmediatamente, pero es que la plantilla de Teneife es una plantilla formada por jugadores del máximo nivel, ¿no? Y no los voy a enumerar todos, pero todos sus jugadores son de primerísimo nivel y de mucha categoría y como equipo grande que son de esta liga. ¿Principal virtud? ¿Qué hacen el periodo de Teneife? Pues para ser el balón, yo creo que es lo que mejor hacen. Los equipos de Chur siempre juegan muy bien al básquet y este Teneife no es una excepción. Y, por ejemplo, ya que hablamos de los números, pues son el equipo de la liga que anota más canastas asistidas. Eso quiere decir que las canastas se generan a través de un juego coral, ¿no? Es un equipo que interpreta muy bien las defensas que le planteas, tiene jugadores con la habilidad técnica y táctica para hacer llegar el balón al jugador mejor situado y luego tiene la calidad para anotar, ¿no? Pero yo creo que sin dudas es el mayor rasgo de identidad de Teneife, ¿no? Y lo que luego se hace tan destacados. Bueno, pues, como siempre, la defensa es un trabajo colectivo, entonces lo intentaremos hacer entre todos. No es la lucha de un jugador contra otro. A Marcelinho o a Fittipaldi, uno contra uno, pues defender. Tiene que ser un trabajo global, coral, colectivo y todos trabajaremos para minimizar sus virtudes, ¿no? Pero no solo sus bases, a Linsastre, que son jugadores que también son capaces de jugar pick and roll y de generar desde ahí. Y luego las virtudes que tienen jugadores como Wiljer, que está jugando a gran nivel, tanto como 4 abierto, como posteando. Guerra y Gamble como 5, que son capaces de abrir el campo a alguno de ellos. Suleimanovic, que también está haciendo una gran temporada, yo creo que esa polivalencia de sus jugadores, Donnerkamp, que juega en el 3, que juega en el 4. Pueden jugar con dos bases, pueden jugar con dos aleros muy altos, pueden hacer un quinteto más pequeño, poniendo, por ejemplo, a Wiljer en el 5. Eso exige que el trabajo del colectivo sea muy importante y desde ahí es de donde vamos a intentar frenar su juego. ¿Y desde el minuto 0, no? Porque es un factor que quiere empezar a... Bueno, depende del partido, ¿no? Depende del partido. Si es cierto que... Bueno, yo creo que el día de Murcia estuvimos mal del 0 al 40 y el día de Vasconios estuvimos mal al principio, es cierto, pero había otros partidos donde hemos estado muy bien al principio. Entonces, bueno, creo que lógicamente tenemos que estar bien desde el minuto 0, pero tenemos que estar muy bien en el minuto 34 también. Y el otro día donde no estuvimos nada bien fue en el minuto 36, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que hay es que tener regularidad, ¿no? Del principio al fin. Bueno, por los partidos que habréis visto al final, quizás por el tercer equipo a lo mejor le llevan un tanto desde el minuto, pero los que más se le atascan, por lo que cuentan desde la isla. ¿Cómo lo llevan el partido más ácido, más físico? ¿En esas situaciones les cuesta más este tipo de propuestas? Bueno, lógicamente es un equipo que si le dejas jugar con comodidad, por todo esto que he dicho, te van a matar, ¿no? Porque tienen calidad y recursos técnicos y tácticos de sobra para hacerlo. Condición sine qua non estar bien en el aspecto defensivo, no dejarles jugar con facilidad para poder optar a la victoria, sin ningún tipo de dudas. ¿Más preguntas? Marcelino es el termómetro, ¿no? Porque parece que, parece que es la segunda juventud, es la segunda o la tercera, pero que sigue jugando a ese nivel increíble que tanto tiempo le llevamos viendo. Sí, Marcelino es un jugador excepcional, con un conocimiento de un jugador excepcional y que físicamente parece un chaval, ¿no? Pero, si hablamos de la dirección del equipo, Fietipalgo está a un nivel digno de los jugadores de Euroliga, tanto en su capacidad para generar para los compañeros como en su capacidad para anotar. Yo creo que el termómetro de Tenerife es el colectivo. En esta capacidad de pase, de la que te hablaba, y luego en su acierto en el lanzamiento de tres, o en un equipo que tira más de tres de la liga, porque todos los jugadores prácticamente, no todos, pero prácticamente todos tienen esa capacidad para anotar desde fuera. Y yo creo que el termómetro de Tenerife es el juego colectivo. Son muy, muy, muy buenas individualidades, si los coges uno por uno, pero yo creo que son, sobre todo, un colectivo excepcional. ¿Más preguntas? Gracias. ¿Qué le echamos los detrás?